El Consejo Político Nacional Opositor 1 conmemoró el 30 aniversario del triunfo electoral que inició el proceso de democratización del país en 1990. En ese entonces, el candidato del Frente Sandinista, que apostaba con seguridad a una continuidad del proyecto revolucionario que derrotó a Anastasio Somoza en 1979, fue rechazado en las urnas por el 54% de los electores que prefirieron a Violeta Barrios de Chamorro. 14 partidos que tenían claro su papel, el papel que era servir de intermediarios entre gobernantes y gobernados, el papel de ser la voz de los que no podían expresar sus temores y aspiraciones por la falta de libertades, decidieron acortar distancia entre ellos, reflexionar sobre qué hacer de una manera efectiva para lograr cambios urgentes, necesarios, indispensables, para que Nicaragua recuperara su identidad, su libertad. El 25 de febrero de 1990, más de 1.7 millones de nicaragüenses salieron a votar bajo un clima de miedo. En ese entonces, las votaciones fueron observadas por el Centro Cárter, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Predominó en nosotros el interés nacional, comportamiento que se mantuvo hasta que se programó ya la realidad de unas elecciones bajo condiciones negociadas en el Olospalme y que establecieron condiciones mínimas para unas elecciones creíbles, entre ellas, prioritariamente, la observación internacional. Con buena voluntad, con determinación de que era necesario encontrarle al país una salida. No tiene ninguna fórmula mágica ni eran personas excepcionales, eran personas comunes y corrientes las que llegamos a ese acuerdo. ¿Había en ese entonces grandes retos para construir una nueva Nicaragua? Por supuesto, el país venía de una guerra que había una guerra auspiciada por una potencia extranjera que había costado miles y miles de vidas de nicaragüenses de uno y de otro bando. Era una situación extremadamente crítica, pero el país le encontró una salida. Noticias 12, Armando Amaya.